Y nos vamos para el Rincón Web, y tengo entendido, Alex Aldana, pues que Duolingo es como esa aplicación más famosa a la hora de aprender idiomas. ¿Existen otras de pronto más efectivas? Pues la recomendación, Luisa, que les traigo hoy en el Rincón Web, tiene que ver con una plataforma que recibió el premio de Google a la mejor herramienta en este 2017 para aprender idiomas. Les hablo de Memrise, mírenlo ustedes en pantalla, esta es una aplicación que cuenta con una dinámica bastante especial, Beatriz, Luisa, Televidentes, ¿por qué? Porque a diferencia de otras aplicaciones para aprender inglés, francés, italiano, alemán, pues esta nos permite chatear o tener algún tipo de conversaciones con personas que hablan el idioma, las nativas. Además de eso, tiene una serie de videos con los cuales vamos a poder complementar todo este aprendizaje. Es gratuita en una fase inicial donde vamos a poder disfrutar de todo este material que les estoy contando, pero si ustedes quieren de pronto ir un poquito más allá o de pronto acceder al material un poco más especializado de lo que es el coreano, el japonés, el mandarín, pues simplemente pagan una versión que, pues independientemente de que usted tenga la gratuita, no quiere decir que tenga que pagar para disfrutarla. Pero si usted quiere ir un poquito más allá, puede pagar algo menos de 10 mil pesos para continuar disfrutando. Esto no quiere decir que si usted descarga la aplicación Memrise de manera gratuita, no vaya a aprender y no vaya a poder disfrutar de todas estas herramientas que trae. Así que es muy bueno y recibió el premio de Google a la aplicación más innovadora del 2017, sobre todo por su forma de enseñar. Muy bien, ¿dónde podemos conseguir toda esta información? Claro que sí, en nuestro canal de YouTube, lo invitamos a que se suscriban gratuitamente, www.youtube.com slash la revista CMI. También nuestras redes sociales están abiertas para que nos visiten y conozcan todas nuestras páginas, arroba la revista CMI en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!